¡Boo! ¡Boo! ¡Chinglas a tu madre, Orozco! ¡Boo! 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 y e e e e e e e No le caes, cuando decidas caes ahora Pero ya no sabes contar ¡Moooo! ¡Mooooo! ¡Moooo! ¡Moooo! Cuéntala! Cuéntala! ¡Gingas a que mar de oro! ¡El que saca riso! ¡Tú! ¡Focaté! ¡Juepputa! Cuéntala! Cuéntalaλι Cuéntala en Isteria Cuéntala ¡Las han olvidado votar, pendejo!